Cómo poder evitar que tu boca de coral no turba mi pensamiento Ya no puedo resistir que solo pueda decir cosas que se lleva el viento Una pasión oculta es una pena que no consideras tú Por eso mismo digo en Cartagena existe la esclavitud Porque no quitas mayo esa cadena que sentimentalmente me das tú Porque no quitas mayo esa cadena que sentimentalmente me das tú Una vez tuve un amor que me llenó de dolor Me cambió la vida mía Y para siempre juré que no creería en mujer que tenga coquetería Pero esa niña con su movimiento rompe mi tranquilidad Termina con mi juramento Ya está con mi vanidad Porque no quitas mayo ese tormento Y lo conviertes en felicidad Ay, porque no quitas mayo ese tormento Y lo conviertes en felicidad ¡No! 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 Mi permanente sufrir Es un perfume sutil No se va a estar ese siente Y como haré si yo voy Inhalándole su olor Olor de mujer ardiente Pero tú picas desapareciendo Con ponzoña de alacrán Y mientras yo me voy muriendo Sin poderte conquistar Porque no quitas de mi pensamiento Este coqueto modo de mirar Ay, porque no quitas de mi pensamiento Este coqueto modo de mirar Música 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 Música